¿Qué tal amigos? Este, oigan, aquí comienza el malecón del río, bueno, la zona que hay vialidas. Vamos a ver si nos podemos meter por aquí y por en medio, hasta el puente del amor. Bueno, yo vengo en la fixi, a ver si puedo bajar por aquí, por algún lado. Espero que no se me vaya a ponchar. Entonces, creo que no hay ni una bajada. Ok, ya nos cambiamos de lugar porque por aquel lado está la bajada muy pronunciada y aquí hay un tubo de desagüe que nos puede ayudar para apoyarnos. A ver si se puede. Son de cachucha. A ver si se ve allí el tubo. ¡Ahí, híjole! Bueno, yo sí pude. Correle porque viene la patrulla. Ahí se escucha la patrulla. Que te apures porque ahí viene la patrulla. Y aquí se ve que se mete gente. ¿Aquí se ve? Sí. Logramos bajar. Ya estamos en el... Arroyo. En el... Donde vendría siendo el río de los Gómez, el arroyo. Nada más que aquí... Sí le vamos a dar un poquito rápido. Ya que... ¿Sí está grabando esto? Sí, sí está grabando. Ya que por aquí, pues, este... Se supone que no deberíamos de andar. Órale, pues. ¡Ay! ¡Uh, uh, uh! Aguas con los vidrios. Con los vidrios y con las espinas. ¡Oh! La mera verdad, yo no sé por qué no habilitan este... Este lugar para... Corredores o ciclistas. Aquí en la ciudad ya ni llueve. Este año no llovió de nuevo prácticamente nada. ¡Oye, aquí está el puente! Basura. Y aquí... Este puente que está aquí adelante... Es el puente... Del bulevar campestre. Corresponde al bulevar campestre por acá arriba. ¡Ay, nenita! ¿Sí viene, Manolo? Allí viene. Viene muy guedito. Aquí los autos circulan por acá arriba. Por el lado... Por el lado derecho. Van en sentido hacia el frente. Y en el sentido de allá para acá. Pasan por allá arriba. Por donde están aquellos arbolitos. Nada más que aquí sí hay que pasarle rápido. Ok. Primer inconveniente. Agua... Encharcada. Aquí... Este... Normalmente está bastante, bastante resbaloso, ¿eh? Porque se acumula el musgo y... Está todo feo. ¡Híjole! Era lo que... Sí me imaginaba que nos íbamos a encontrar. Algunos encharcamientos de agua. Y lo peor de todo es que es agua puerca. Aquí ya detuvieron el paso. Sí. Por lo menos para acá ya no va a haber agua. Vas a ver. Aquí rápido, Manolo, ¿eh? ¡Ay! Ahí está ese puente peatonal acá arriba. Luego se agarran a pedradas los de... Los de esta colonia de acá de la derecha. Contra los de la izquierda. Y aquí en medio está lleno de tabiques, miren. Ahí se alcanzan a ver. Entonces no es muy seguro que digamos... Una vez que veníamos nosotros en coche... Nos agarraron a pedradas desde allá, desde arriba. Y obviamente que pues no subimos... De dónde llegaron las piedras. Simplemente cayeron. Pero bueno. Ahí van esos ciclistas en camioneta. Otro puente. Este realmente no sé cómo se llama en la calle que está acá arriba. Pero ahí está. Ahí está otro. Aquí se junta otro río. Que en temporada de lluvias el agua vendría por aquí. Y aquí se junta otro río de este lado. Nada más que... A ver, dejen para que vean cómo está. Miren, ahí está. Es un río por acá y otro por acá. Se juntan los dos. El mariches. El mariches, exactamente. Sí. Ahí está otro puente peatonal. Acá arriba. Aguas con los cables. Ahí está la publicidad de lo del Festival del Globo. Pues es lo que yo digo. ¿Por qué no habilitan esto para paseo ciclista, por lo menos? O para los corredores. O alguna competencia. O algo. Está inservible aquí. ¿Qué? Creo que está muy desaprovechado esta ruta, ¿no? Sí, es lo que estaba... Es lo que estaba diciendo de que no la utilizan para... No se utiliza para nada. Podrían hacer competencias o algunas carreras o paseo ciclista o lo que sea, pero... Está inservible. Y ni siquiera llueve en esta ciudad. Este puente que está aquí al frente es el puente que pasa... Bueno, allá arriba es el Boulevard Hidalgo. Ya hemos pasado las bicis por allá arriba y hemos circulado hacia... Hacia allá, hacia la izquierda. Ahí está. Está lo cochono. Y hace como unos seis años que nos metimos aquí al malecón. Fue la primera vez que entramos. Nos metimos por aquí. Exactamente abajo de estos árboles. Y ahí nos resbalamos por este lado. Esto estuvo un poco complicado en esta ocasión. A ver, ¿qué es esto? Ah, son alambres. Ok. Exactamente acá a la izquierda están unas canchas de fútbol y de básquet. Y se escuchó un silbato y pensé que eran los tránsitos. Aquí adelante ya vamos a llegar a otro puente peatonal. Acá... ¡Ay, caray! Se llama Cruz de Cantera. Creo que por acá, por este lado. Por el lado izquierdo. Y pues aquí está este puente. Chéquenlo nada más. Igual con publicidad del Festival del Globo. Este es el puente de Varón. Varón. Acá es el Mercado República. Hacia la derecha. ¡Ahí está! Ahí viene otro río de aquel lado. Nuestro recorrido realmente está muy corto. Ya casi llegamos. Este puente que está aquí al frente es el puente del... Del Adolfo López Mateos. Por ahí arriba pasa. Atraviesa aquí el malecón. Por ahora vamos a llegar un grito aquí. ¡Ah! 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 oigan me comenta manuelo que aquí si se mete la guardia nacional ahí hay una rampa para entrada de vehículos y porque en ocasiones hay personas viviendo ahí en esos en esos desagües y hemos visto también personas que ponen sus campamentos aquí abajo de estos árboles entonces yo creo que llega la guardia y lo saca eso no lo sé entonces si no la encontramos acá abajo pues nos van a sacar a patadas como los peores ya llegamos y si están trabajando los artistas aquí en el malecón del río prácticamente lo han hecho todos los años excepto cuando fue la pandemia lo detuvieron novia por obvias razones pero ya están trabajando nuevamente de los artistas vamos a ver qué trabajo están haciendo y pues aquí les vamos a mostrar lo que se está haciendo verdad órale pues a ver ya llegamos miren amigos aquí viene la prima de mi bicicleta nada más que ya trae más stickers yo no traigo nada casi sale normalmente desde allá desde donde se encuentran los baños públicos es todo este tramo prácticamente hasta el otro puente que está hasta allá pero la verdad si están bastante bastante bien hechos los trabajos miren este se ve bastante bastante bien hoy sólo tiemble tiemble de este lado chequen órale que chido está todo dar la verdad pues nosotros es la segunda vez que nos metemos por acá abajo y la vez pasada también les mostramos el malecolor que fue como en el dos mil diecinueve pero ya hace bastante tiempo quien es es blu demon blu demon de construido ve nada más acá quien es este santa fe clan o quien se ve bastante bastante bien ok ahorita nos sacamos unas fotos aquí 360 y todo no de este lado apenas están algunos trazos ahí se alcanza a ver todo este que pasa por acá arriba es el puente del amor este da exactamente al al arco de la calzada de aquí de la ciudad de león guanajuato ahí se alcanza a ver desde arriba voy a investigar a ver exactamente cuándo va a ser el el día del que puede bajar todo el mundo a allá disfrutar todas las todos los murales y todo pues para que se vengan y se den una vuelta amigos está bastante bastante genial este ya estaba creo que desde el dos mil diecinueve 10 sí como desde el dos mil diecinueve que bajamos creo que ya estaba dos mil diecinueve dos mil veinte algo así ahí está miren aquí hay venta de de souvenirs y este cómo se llama pintura todo lo demás este también estaba creo el que está acá atrás miren excelente excelente me encanta me encanta cómo se ve luego hay personas que dicen ay que eso no es arte como de que no ve nomás la 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 cómo se llama la textura que proyecta se ve en 3d se ven puras esferas tridimensionales acá de este lado a ver vamos a ver órale muy muy bien me encanta cómo se ve acá de este lado no se ve bien naranja el bien intenso el color sí se ve bien bien perrón vamos a ver acá de este lado está en proceso en proceso de de creación allá está que él órale pues amigos este nos venimos acá exactamente del otro lado porque en la parte de acá de atrás se puede bajar por ahí están bajando las personas para poder entrar aquí al malecón del río pues es el lado contrario de donde está el puente del amor vamos a a ir viendo cómo está por aquí de este lado en esta parte apenas están comenzando algunos artistas están haciendo algunos llevan un poquito más avanzados otros ya están apenas comenzando con los trazos los primeros trazos pero bueno ahí están chequen nada más pero no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!